Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, que es el Club de la Mente, el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos todos los días de un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Mil libros en mil días es mi objetivo, ¿por qué? Por dos razones fundamentales. Primero, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios y la segunda razón es porque quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. De tal manera que si me ves a mí todos los días leyendo un libro, haciendo algo imposible, increíble, rompiendo un récord Guinness, entonces ¿qué puedes hacer tú en tu vida? Seguramente todo, todo lo que desees. Chicos, chicas, mil libros en mil días es mi objetivo, de verdad sé que hemos inspirado a millones de personas, todos los días recibimos videos. Me encantó recibir hoy un video de un amigo que se llama Diego Suárez, me encantó verlo, casi llora mientras graba el video. Y Diego comenta que tenemos un reto que se llama Reto Libertad Financiera 90 y él está terminando el reto 37 días para ser extraordinario, que es totalmente sobre el tema de mentalidad. Y me dice, me impresiona ver cómo no estaba dándome cuenta de muchas áreas de mi vida. Me impresiona saber cómo es que mi vida verdaderamente ha cambiado y muchas personas me han dicho, has mejorado en muchas áreas de tu vida, eres una persona totalmente nueva y diferente. Y ustedes saben que yo no soy partidario de decir, hey, en 37 días te voy a cambiar la vida, pero de hecho, como bien lo dice Diego en este video, es... Él comenta, ahorita comienza nuestro viaje, ahorita comienza nuestro destino y nuestro éxito. Hay que ser exitoso toda la vida, no nada más un día, no nada más una semana, no nada más dos semanas. Para ser exitoso tienes que hacer las cosas que hacen los exitosos toda, toda la vida. Por eso es que hoy me encantó leer este pequeño libro, la verdad, que se llama Actitud es Todo. ¿Por qué? Porque no se trata de encontrar la llave secreta que te va a hacer alcanzar el éxito. Se trata de cambiar tu actitud de manera permanente, ¿sí? No se trata de añadirle alguna característica a tu automóvil, se trata de cambiar para siempre la manera en la que conduces. ¿Me entiendes? Chicos, empiecen a compartir, chicas, empiecen a compartir. Les voy a dar cinco libros gratis cuando compartan. Dos libros de negocio, dos libros de desarrollo personal y un libro de ventas. Voy a mandar algunos saludos a toda la gente aquí conectada. Mándeme saludos, abrazos, besitos, corazones y compartan esta transmisión. Cristian, saludos. Cielo, Víctor, saludos. ¿Cómo estás? Juan Lima, Javier, buenas noches. Claudia, un abrazo para ti, siempre me alegra verte. Alejandra, saludos para ti, que bueno que estás aquí conectada. Robert, saludos. Y Jefferson, saludos chicos, saludos chicas. Empecemos con este tema. ¿Quién quiere aprender a cambiar su actitud de manera permanente y de manera positiva? Y que esto le ayude a acercarse a sus metas. Déjame el primer hashtag de la noche, actitud es todo. Actitud es todo, actitud es todo, actitud es todo. Si tú quieres salir adelante, buenas noches Horacio, ¿cómo estás? Desde Uruguay, un abrazo para ti, espero que estés avanzando. ¿Sabes qué otra cosa me comentaba Diego ahorita antes de comenzar que me acuerdo? Él dice, verdaderamente he visto como otros de mis compañeros. Imagínate, un grupo de 250, hoy casi 500 personas hoy en día. Un grupo de 500 personas está corriendo para alcanzar su libertad financiera en los negocios en internet. Y sin embargo, Diego que va por el día 37 de 90 y que él dice, he visto como muchos de mis compañeros tiraron la toalla. Como muchos de mis compañeros se rindieron. Entonces, ¿qué sabes? ¿Sabes qué pasa? Por eso no ganan dinero, por eso no tienen resultados, porque no tienen la actitud adecuada. Sueñan, desean, anhelan. Como dice un libro fabuloso, dice, el perezoso sueña, desea y anhela y el trabajador consigue. Acuérdate de eso, el perezoso sueña, desea y anhela y el trabajador consigue. Podrá ser un genio, pero si perezoso, siempre va a ser pobre. Podrá no ser muy inteligente, pero si trabajador, va a encontrar un camino para las grandes fortunas. Vamos a ver quiénes están conectados. Yasmín, salud, desde México, está por ahí. Marlon, saludos. César, buenas, ¿cómo estás? Cante la rey, eres el mejor. Saludos, Jorge. Por ahí está. Iván, buenas noches, desde Guadalajara. Saludos, Ubaldo. Omar, estamos dándole duro al reto 90. Perfecto, Omar, y espero tu propuesta. Ustedes saben que yo estoy abierto a trabajar con cualquiera de todas las personas. Queremos llegar, no a ser millonarios, queremos llegar a ser cientos de millones de dólares. Cientos de millones de dólares. Y es por eso que necesitamos unirnos todos. Es por eso que yo trabajo con Rafa. ¿Cómo estás, Rafa? Saludos. Es por eso que yo trabajo con Robert. ¿Cómo estás? Se llama Actitudes Todo. Es por eso que yo trabajo con Omar. Es por eso que yo trabajo con mi productor. Es por eso que yo trabajo con mucha gente. Me estoy asociando y creciendo muchísimo más. Creando una corporación verdaderamente grande, ¿me entiendes? Esa es la manera en la que pensamos si queremos hacer cientos de millones de dólares. Si queremos nada más, por ahí pasarla bien, hacer unos cuantos te quiero saludos. Y dice, Jorge, saludos. ¿Cómo estás? Un abrazo para ti. Entonces, imagínense. Así es como logras grandes cosas en la vida. No nada más, ah, poquito, 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 poquito. No, verdaderamente trabajando con todo el ahínco, con todo el afán y asociándonos. Así que, bueno, Omar, espero tu propuesta. Hacer tu actitud, tu aliado. Ese es el primer punto. Ya les decía hace un momento, Diego, en la persona que está tomando el reto 37 días para ser extraordinario, el reto 90 para ser libre financieramente, me dice, He visto como algunos de mis compañeros a mi lado tiran la toalla, se rinden, dejan de hacerlo. Y ¿sabes qué? Cuando tú te rindes y dejas de hacerlo, pierdes total posibilidad de alcanzar cualquier tipo de resultado. Mientras tú sigues avanzando, mientras tú sigues caminando hacia adelante, hay posibilidades de que alcances el éxito. Cuando tú te detienes, ahí mismo se detiene la posibilidad de alcanzar cualquier resultado. Saludos, Leopoldo. ¿Cómo estás? Un abrazo. Gracias por compartir esta transmisión. Hacer tu actitud, tu aliado. Entonces, eso es lo primero que necesitamos. Tenemos que aprender a tener una buena actitud. ¿A qué nos referimos con hacer a nuestro aliado? Fíjate qué interesante. Muchos dicen, no, no, es que eso del pensamiento positivo no funciona. Veamos un poco más en detalle para darnos cuenta si el pensamiento positivo funciona o no funciona. Ustedes saben que yo no soy partícipe de imaginar las cosas. Vienen hacia mí flotando y que el universo me las trae. Yo no soy partícipe de eso. Pero ¿sabes de qué? Sí soy muy partícipe. De que la actitud es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque si tú tienes una mala actitud, ¿sabes qué acciones vas a tomar? Malas acciones. Acciones sin energía, sin compromiso. Siempre de mala cara, siempre enojado, siempre triste. ¿Y qué pasa si tú te acercas a alguien, a un cliente, le quieres vender algo y te acercas triste, deprimido, enojado, cansado? Pues que no te va a comprar. Mala actitud igual a malos resultados. ¿Qué pasa si por el contrario quieres acercarte a un cliente y le quieres vender algo y te acercas muy alegre, con buena disposición, enérgico, se nota que estás inspirado y le hablas a la persona? Entonces, tu trabajo es convencerlo y fácilmente lo vas a convencer. Buena actitud es igual a buenos resultados. ¿Te das cuenta por qué actitud es todo? No porque atraigan las cosas del universo, sino simplemente porque cuando tienes la actitud correcta, puedes trabajar con mayor alinco y con mayor inteligencia para poder alcanzar los resultados que deseas. Actitud es todo por eso. Porque nos ayuda a tener mejor acción. Excelencia, excelente la perseverancia de leer un libro al diario, dice Alfred, gracias. Sigan compartiendo chicos, les voy a dar libros gratis, libros gratis, libros gratis, libros gratis. Alfred dice, hoy hice ventas haciendo lo mismo, sonriendo e inspirando confianza. Felicitaciones, Alfred. Sigamos avanzando. Veamos entonces, ¿cómo hacemos para tener la correcta actitud? Déjame el hashtag, el método de la actitud positiva, el método de la actitud positiva. ¿Qué resultados quieres en tu vida, negativos o positivos, tristeza o alegría, pobreza o riqueza, salud o enfermedad, amor o soledad, inspiración o depresión? ¿Qué resultados quieres en tu vida, piénsalo? Entonces, si tú quieres un resultado de inspiración, necesitas una actitud de inspiración, no de depresión. Si tú quieres un resultado en tu vida de riqueza, necesitas una actitud de riqueza, no de pobreza. Y fíjate que no me refiero a tener mentalidad de millonario, tener mentalidad abundante, todo eso no sirve, no existe. No, lo que sí existe es tener la actitud de riqueza. ¿Cómo es una actitud de riqueza? Voy a cobrar los más altos precios, voy a entregar los productos de la más alta calidad, voy a hacer la máxima publicidad posible, voy a llegar a la máxima cantidad de personas, voy a ser el número uno en mi industria, voy a asociarme solo con los mejores, etc. ¿Te das cuenta? Es bien diferente la mentalidad millonaria que la actitud de riqueza. La actitud son acciones, la mentalidad son ideas imaginarias, ¿sí? Entonces, actitud de riqueza, déjame ese hashtag, me gusta. No necesitas mentalidad millonaria, lo que necesitas es actitud de riqueza, ¿sí? Lo mismo, quieres salud, necesitas actitud de salud, haciendo ejercicio, comiendo saludable, durmiendo bien, meditando, etc. Quieres encontrar amor en vez de soledad, entonces necesitas actitud de amor, ¿me entiendes? Son las acciones que tomas, lo que produce resultados en la vida. Es lo más claro del mundo, lo más claro y siempre lo he dicho. ¿Ven la diferencia? Los pensamientos producen acciones. Todos sabemos eso, todos lo hemos escuchado, suena muy bonito. Suena muy bonito. Pero les quiero enseñar algo hoy en la noche. Entonces, ¿sabes qué más? Las acciones producen pensamiento. Fíjense. Las acciones producen pensamiento. Esto no se los habían dicho, tal vez. Así me muevo yo en la vida. Entonces, supongamos. Los pensamientos producen acciones. Voy a pensar que este libro se abre. Voy a pensar que este libro se abre. Voy a pensar que este libro se abre. Ahora, ¿los pensamientos producen acción? Bueno, parece que no. Entonces, les voy a mostrar. Las acciones sí producen resultados. Las acciones. Miren, los deditos mueven las hojitas y el resultado es que se abre el librito. Un ejemplo científico de cómo funciona el mundo, chicos y chicas. Un ejemplo científico de cómo funciona el mundo. Por encima de Descartes y por encima de Albert Einstein está eso que les acabo de mostrar. Parece cómico. Parece una payasada. Sin embargo, quiero que lo tengas en cuenta. ¿Quieres cambiar tu vida? Haz acciones. Cambia la manera en la que actúas. ¿Sí? No nada más se trata de es que lo que pasa es que estoy deprimido. Tengo unos bloqueos internos. No hay bloqueos internos. Lo que hay es soy bastante holgazán. Llámate así. No te llames deprimido. Llámate holgazán. ¿Sí? No te llames pobre. Llámate holgazán. ¿Sí? No te llames persona solitaria. Llámate persona holgazán. ¿Sí? No te llames persona víctima del universo. O no te llames persona que nadie me quiere. Llámate persona holgazán que nos sea puesto a realizar las acciones necesarias para conseguir el resultado que desea. ¿Sí? Estamos hablando de cosas rectas, justas, como deben ser. ¿Me entiendes? Sigamos avanzando. ¿Cómo cambias tu actitud para siempre? La historia del perro blanco y el perro negro. Déjame el hashtag para que te lo aprendas. Historia del perro blanco y el perro negro. Chicos, sigan compartiendo. Si ustedes comparten, sobre todo si estás en el reto 90, comparten tu fanpage. Si ya tienen muchos fans, porque así nos conocen y pueden entrar al reto. La historia del perro blanco y el perro negro. Yo creo que ya la he comentado varias veces aquí en el Club de la Mente. ¿Qué dice Sebastián? Una consulta. Un chico me dijo que hoy era un principiante de negocios y que nunca he manejado grandes cantidades de dinero. Y que puede darme clases. Me hizo sentir mal. ¿Por qué te hizo sentir mal, Sebastián? Yo les digo vagos, a veces holgazanes. Claro, la misma palabra. Sean vagos, holgazanes o lo que quieran, pero nunca hagan lograr resultados. Gracias, César. ¿Por qué te va a hacer sentir mal, Sebastián? ¿Por qué les va a hacer sentir mal? Hablemos de la historia del perro blanco y el perro. A mí no me hace sentir mal nada. ¿Sabes? Se burló, dice Sebastián. ¿Y entonces qué hacemos? De mí también se burló. ¿Quién se burla de mí en esta noche? Se burlense todos, señores y señores. Mándenme comentarios negativos si quieren. Mándenme burlas. Dígame, ¿sabes qué, Sebastián? Las personas que hablan de ti tienen tres dedos que lo señalan a ellos. Señalan como uno, pero tienen tres que lo señalan a ellos. Hablan más de la pobreza mental que existe en sus cabezas. Y no es nada más algún tipo de confort psicológico lo que te estoy diciendo. Es la realidad. Es la realidad. La persona que señala tiene tres dedos que lo señalan a él o a ella misma. Habla más de la pobreza mental. Habla más de lo poco ocupado que está esa persona. ¿Sí? Entonces, ¿sabes cómo le demostramos a las personas que se burlan de nosotros? Del Club de la Mente se burlaban y hoy en día nos piden consejos. De primero me dijeran, no debes hacer eso. Eso es peligroso. Eso es una tontería. Y ahora me dicen, ¿cómo le haces? Y a ver si me das empleo. Hoy publiqué una frase. Primero me criticas y te burlas de mí, pero no sabes que pronto vas a llamar a mi asistente para pedir una cita conmigo y dejar que yo te dé un empleo. Deja ese comentario, memorízatelo. Primero te burlas de mí, pero después vas a llamar a mi asistente para pedir una cita y que te dé un empleo. Algunos dirían, sí, sí te la voy a dar. Yo te digo, no, no te la voy a dar, porque yo no trabajo con personas negativas. Yo no trabajo con personas que critican. Yo no trabajo con personas vagas. Yo no trabajo con personas tontas mentalmente. Apréndanse esto, chicos. Está fuertísimo, la verdad. Está súper controversial. Cosas por las cuales me criticarán en el futuro. Sin embargo, los resultados están. Y los resultados son para apoyar al ser humano, para apoyar a las personas. Esa es la preocupación interna que tengo todo el tiempo y la razón por la cual no trabajo con personas vagas y tontas. Porque necesito apoyar al mundo. Y si quiero apoyar al mundo y lo hago con personas bajas de cognición, bajas de intelecto, bastante tontas para entender, no vas a poder apoyar al ser humano. Con personas que critican, no vas a poder apoyar al ser humano. Aprendas de eso, Sebastián. Espero que te quede de lección. Para eso estamos, para apoyarte. Yo no trabajo con personas tontas y vagas y que critican porque quiero aportar al ser humano. Y con personas de ese calibre no se puede. ¿Sí? ¿Qué dice aquí? Yo ya estoy haciendo mi monumento de críticas porque hoy se burlan de mí. Mañana me pedirán consejos. Claro, Marlon. Exactamente. Y de hecho, qué bueno que pusiste esa frase. ¿De quién? Esto está en el reto 37 días para ser extraordinario. Es erigir tu monumento de críticas. ¿Quién lo decía? Creo que Immanuel Kant. Immanuel Kant lo decía. Con todas las críticas, bien me puedo erigir mi propio monumento. Es decir, ¿qué bien puedo construir mi propio imperio con las piedras que me lanzan? ¿Qué más dicen por ahí? Si se burlan de uno es porque vamos a buen camino. Como menciona Gabriel. Más tarde van a querer pedir citas, trabajo y consejos. Mi éxito no depende de las personas, sino de lo a presente. Van a pedir citas, consejos, dinero, de todo te van a pedir. Pero ¿sabes qué? Algunos son buenos y dicen, sí, yo les voy a dar. Y yo digo, no, no les voy a dar porque son personas que no son muy inteligentes. Así que no les puedo dar porque lo van a tirar a la basura. Porque lo van a perder. Mejor se lo doy a personas inteligentes. Mejor se lo doy a personas capaces. Mejor se lo doy a personas estóicas. ¿Sí? Ya nos desviamos, dice John. Cuenta la historia de los perros. Perfecto. ¿Cómo tener la actitud correcta? Pues bueno, la historia del perro blanco y el perro negro. Resulta que dentro de nuestros corazones habitan, o dentro de nuestras mentes, o dentro de nuestra psicología, o dentro de nuestras células, lo que prefieras. Esto es una metáfora. Habitan dos perros. Un perro negro, responsable de la tristeza, la ansiedad, la apatía, el dolor, la muerte, el sufrimiento. Y un perro blanco, responsable de la alegría, la grandeza, la inspiración, la luz, el poder, la felicidad. ¿Cuál de los dos perros va a perdurar y va a vivir en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra psicología y en nuestras células? Déjame comentarte rápidamente. El perro que más alimentes. Ese es el gran secreto para tener la actitud correcta. Y es lo que les he estado diciendo en esta charla de esta noche del Club de la Mente. Estoy leyendo este libro. Necesitamos, para obtener resultados positivos en la vida, actitud positiva. Para tener resultados negativos, actitud negativa. Ok. Tenemos dos perros dentro. El perro blanco y el perro negro. El perro blanco es responsable del éxito. El perro negro es responsable del fracaso. ¿Cuál perro va a sobrevivir? El que más alimentemos. Esta es la teoría de los perros para el éxito. Chistoso, pero real. Entonces, ¿qué quieren chicos y chicas? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Tener éxito extraordinario o tener fracaso extraordinario? Porque de los dos puedes tener. Tú eres el que elige, finalmente, no hay nadie más que sea responsable de esta actividad. Eres tú el responsable de si tienes éxito extraordinario o fracaso extraordinario. Omar dice, hay que convertir las críticas destructivas en combustible, por supuesto. Alimentemos al éxito, Claudia, por supuesto. Entonces, dime tú, ¿a qué perro vas a alimentar? Déjamelo como hashtag. Nueva York, gracias, Lourdes, un abrazo para ti. ¿A qué perro vas a alimentar? ¿Perro blanco o perro negro? ¿El perro del éxito o el perro del fracaso? Te vas a convertir en una máquina de resultados o en una máquina de depresión. Básicamente, tú lo generas. Eres como un cajero automático. Y tú decides si quieres generar pensamientos positivos y resultados positivos o pensamientos negativos y resultados negativos. Sencillísimo. Yo lo he leído más o menos en 457,825 libros. Sin embargo, el problema es aplicarlo. Lo que tienes que hacer es estar todo el tiempo atento a los pensamientos que pasan por tu mente y saber que tú eres el amo y señor de tus pensamientos y emociones. Que nadie más, te lo puedo decir, si un, una cosa transformó mi vida de una vez y para siempre. Hola Liz, bienvenida, ¿cómo estás? Si una cosa transformó mi vida para siempre y que también puede transformar la tuya es esa. Y es saber que yo soy el amo y señor de mis pensamientos y mis emociones. Así que yo puedo cambiar mi estado emocional en el momento preciso que yo me lo determine. ¿Quién es el responsable entonces de lo que pienso y de lo que siento? Soy yo. Y no debo dejar que nada externo venga a perturbar esa situación. Fíjate que interesante. Es exactamente lo mismo nuestra actitud que nuestro cuerpo físico. El problema es que la actitud muchos no la ven. Por supuesto que la ven. Sienten cuando están deprimidos. Pero como no es tan visible, no se dan cuenta. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo es tu cuerpo físico? Imagínate que tú vas a la calle y está lloviendo y de pronto, y vas caminando y hay un charco de lodo. Y de pronto pasa un automóvil y te tira todo el charco de lodo encima. ¿Qué sucede? Que te ensucias, seguramente, ¿no? ¿Y qué pasa si te ensucias? ¿Te quedas así toda la semana? ¿Dejas que eso se quede en tu cuerpo así? ¿O haces otra cosa? Y te limpias. Claramente vas y te limpias. No permites. Nada más llegas a tu casa y en los próximos cinco minutos te bañas y te limpias. Te das cuenta, lo mismo debe suceder con tu actitud y tus pensamientos. Tú te despiertas. Yo soy el amo de mis pensamientos. Así que te bañas y empiezas a generar una actitud positiva. Empiezas a generar energía, poder, inspiración. Y resulta que todo el mundo, el universo y tal, ¿sabes para qué conspira? Yo he escuchado esa frasecita. El universo conspira. ¿Sabes para qué conspira el universo? Para hacerte sentir mal. Para que pierdas. Para que quedes al final. Se llama, acuérdate de lo que dijo Charles Darwin. Se llama supervivencia. Se llama la escalera de la supervivencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El universo conspira para hacerte sentir mal. Para que pierdas. Para que quedes en último lugar. Para que mueras. Para eso está conspirando el universo, chicos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Ir en contra de eso. Ir en contra de eso e inspirarnos. Y darnos energía. Y motivarnos a nosotros mismos para poder producir los resultados que deseamos en nuestra vida. Fíjate que interesante. Es lo contrario a lo que se piensa. El universo no está conspirando para que seamos más felices. Para que vivamos para siempre. Ni nada de eso. Sino lo contrario. Biológicamente está conspirando para que nos muramos. ¿Por qué? Si es que se puede decir así o está mal dicho. Ya me lo dirán los expertos en semántica y sintáctica gramática española. Entonces, fíjense. El universo está conspirando para que te mueras. Fuerte, pero cierto. ¿O quién está en contra de ese pensamiento? ¿Quién dice yo me estoy haciendo más joven todos los días? ¿Quién dice yo me estoy haciendo... Aprendan eso. Gabi, saludos para ti. Saludos Fabián desde Chile. Bueno, sigamos avanzando y te voy a dar algunos tips de actitud. Deja el hashtag tips de actitud para tener una actitud extraordinaria. Todos, 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 todos y todos los días. Te voy a decir rápidamente. Primero, el lenguaje corporal adecuado. Apréndete eso. Necesitas el lenguaje corporal adecuado, el sueño adecuado, la postura adecuada, los movimientos seguros todo el tiempo porque eso eleva e incrementa tu actitud. Hablar más fuerte, eleva e incrementa tu actitud. Caminar más rápido, no corriendo, pero caminar 20, 30% más rápido de lo normal. También eleva e incrementa tu actitud. Ver a las personas a los ojos, eleva e incrementa tu actitud. Encontrar la belleza en todas las cosas. Nunca ver las cosas malas, sino ver las cosas buenas. Yo ahorita te acabo de decir, el universo conspira para que te mueras, pero no es el pensamiento que tengo todo el tiempo. Nada más es un hecho científico que estoy verificando. Sin embargo, mi pensamiento todo el tiempo es positivo, hacia adelante, avanzando. Vamos, ¿qué más conseguimos? ¿Cómo mejoramos todos los días? Lenguaje corporal adecuado. Expresión corporal facial adecuada. La expresión tonal adecuada. ¿Sabes? Cuando yo empiezo a hablar suave, a ver hacia el suelo, a bajar los hombros, lo que pasa es que te empiezas a deprimir. Acuérdate, los pensamientos generan acciones, pero te voy a dar el premio Nobel del año 2017 otorgado a Gabriel Blanco. Eso. Las acciones generan pensamientos también. Entonces, si tú piensas de manera positiva, logras cosas positivas. Perfecto, ya lo leíste en 40.000 libros de actitud. Ahora acuérdate de lo contrario. Si tú actúas de manera positiva, vas a empezar a tener pensamientos positivos. Así que simplemente cuando empezar a cambiar las cosas que haces, te vas a empezar a sentir mejor. Muchas veces pensamos, es que necesito cambiar mis emociones para alcanzar mejores resultados, para empezar a sentirme mejor. Y por ahí lo que necesitas es empezar a cambiar tus acciones para que tus pensamientos empiecen a cambiar. Fíjate, por eso nosotros en el reto 90 y en el reto de desarrollo personal de mentalidad 37 días para ser extraordinario, y en el reto 30 días de disciplina, todos se enfocan en que tú cambies tus acciones, no tus pensamientos, tus pensamientos cambiarán solos cuando empieces a cambiar tus acciones. ¿Cómo se puede ser positivo en una situación de muerte de un ser cercano, hijo, mi madre, padre? Pues realmente, fíjate, es muy interesante este tema y es fuerte, la verdad. Sería otra transmisión completa la que tendría que mencionar al respecto, pero ¿qué te puedo decir? Primeramente, es algo que sucede, es algo que sucede bastante fuerte para los seres humanos, porque pues así sucede, esa es la situación que puedo mencionar mayormente. Así sucede y lo que queda es seguir avanzando. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? No podemos hacer absolutamente ninguna otra cosa. O sea, quisiéramos tener muchas otras cosas, quisiéramos conseguir la oportunidad de, quisiéramos alcanzar esto, quisiéramos saber aquello que quizás no sabemos. Sin embargo, estamos aquí y nuestra oportunidad es la de avanzar, la de crecer y la de mejorar. Fíjate, ¿cómo aportas a tu vida o a la vida de tus seres queridos sintiéndote mal? ¿Cómo aportas a tu vida? Piensa eso. Es como, ¿sabes qué es? El deprimirse, no importa la situación. Fíjate, como dices, claro, tienes que pasar un duelo, por supuesto. Sin embargo, un duelo no significa caer en vicios, en adicciones, en malas cosas y en depresión. ¿Por qué? Te lo voy a decir bien claro. Ahora, la depresión es, o un sentimiento negativo es como si te dijera, hey, ¿qué prefieres? Comerte esta manzana, esta manzana que está bien o esta manzana que está podrida. ¿Cuál elegirías tú? Levanta la mano y dime. La manzana, no sé cómo se dice, la manzana que está bien o la manzana podrida. ¿Cuál preferirías comerte? Tú. Independientemente de la situación, incluso una tan fuerte como esta. Piensa eso, ¿cómo aporta en tu vida comerte la manzana podrida? No aporta para nada. No aporta para nada. A mí muchas veces me han dicho, lo que pasa es que tienes que sufrir. Claro, eso es cierto. Eso podrá ser muy cierto y hay muchas cosas y muchos estudios o es mucho la sensación del ser humano, etc. Sin embargo, como ya se los dije, lo que tienes que preguntarte es, ¿en qué te aporta? ¿Para qué te sirve? Eso es lo que yo me pregunto todo el tiempo. A mí, yo he pasado eso muchas veces, bueno, no muchas veces, pero sí una vez. ¿Y qué te puedo decir? Lo que pienso es, hey, ¿para qué me sirve? ¿A quién le ayuda? ¿A quién le ayuda? Piénsalo bien, pregúntatelo. Y dime qué escogerías en cualquier situación en la vida. Si te dejaron lo que me dijiste tú o si te despidieron del trabajo, si te dejó la esposa, si te dejó la novia, lo que sea. Piensa, piensa, ¿a quién le ayuda que yo esté deprimido? ¿A quién le aporta? A mi novia que se fue ella, a mi jefe que me despidió, no le ayuda a nadie que yo me entristezca. En cambio, que yo esté atento, que yo esté enérgico, que yo esté inspirado, que yo esté alegre, que yo esté con poder personal, eso sí me ayuda a mí y me ayuda a millones de personas en el mundo. De manera directa, directa. ¿Qué más te puedo decir? Rápidamente. Piensa en lo bueno antes de lo malo siempre. Evita palabras negativas, verdaderamente quieres alcanzar grandes resultados y tener actitud, evita las palabras negativas. Busca todo el tiempo formas de mejorar, enfócate en las soluciones y no en los problemas. Está dispuesto a trabajar y a buscar objetivos y metas. Fíjense, está dispuesto a buscar objetivos y metas si quieres tener buena actitud. ¿Qué más te puedo decir al respecto de las personas con buena actitud? Nunca se queja, siempre aporta. Nunca se queja, siempre aporta. ¿Qué más te puedo decir? ¿Quién fue el que dijo que había perdido un ser querido? Manuel. ¿Qué te puedo decir? Acuérdate de la frase. Los pensamientos generan acciones, pero las acciones generan pensamientos. Empieza a cambiar acciones, 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 acciones. Te puedes sentir mal, puedes llorar, puedes sentirte triste, pero empieza a cambiar tus acciones. No realices acciones negativas porque no te ayudan en nada, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, podemos hacer ejercicio, podemos empezar a decir frases positivas. O sea, no frases positivas para inspirarnos, no, no, no. Pero enfocarnos en las soluciones, hacer ejercicio, comer saludable, cosas que nos beneficien. Porque las acciones cambian los pensamientos. Si quieres, no cambias tus pensamientos, pero cambia tus acciones. ¿Es complicado? Complicadísisísimo. Complicadísísimo. Lo más complicado del mundo para el ser humano es mantener emociones estables. Un minuto está feliz, otro minuto está triste. Un minuto está en la gloria, otro minuto está en el infierno. Entonces, apréndete a qué es lo más difícil del mundo. Sin embargo, se llama fitness. Fitness mental. Fitness mental. Así como existe hacer ejercicio para incrementar la musculatura o para no sé qué, también existe mantenerte en constante estado de alerta emocional. Fíjate, estado de alerta emocional. ¿Qué quiere decir? Estoy controlando que mis emociones estén en el lugar adecuado. Y que si algo o alguien quiere perturbar esas emociones, no lo voy a permitir porque soy el amo, ¿me entiendes? Tú eres el amo de tu felicidad y de eso se trata. A nadie le ayuda el que estés triste o deprimido. Encuentra qué cosas te motivan es otro elemento. ¿Qué te puedo decir? Fotos, música, frases, personas, lugares. ¿Qué cosas te motivan? A muchos, por ejemplo, les motiva el club de la mente. A otros les motiva escuchar una canción de baile o algo así. A otros les motiva ver fotos de sus sueños hechos realidad. A otros les motiva estar en algún lugar específico o estar con ciertas personas en específico. ¿De qué se trata entonces? Que encuentres en tu entorno cuáles son los elementos que te hacen tener una buena actitud y empiezas a hacerlo. Como ya te dije, es más fácil cambiar tu entorno que cambiar de tratar internamente. Aprendes de eso. Muchas veces decimos la felicidad está en nuestro interior. El cambio está en ti. Claro que sí está en nosotros. Sin embargo, la manera más fácil, fíjate, de encontrar felicidad y de cambiar tu vida es cambiando tu entorno, lo que está alrededor de ti. Si quieres cambiar lo que está dentro de tu mente, mi actitud, mis pensamientos, está complicado. Hay que cambiar las acciones, las personas con las que nos juntamos, los lugares que concurrimos, la información que recibimos, etc. Porque ya te dije, nosotros sí, somos una máquina, nosotros los seres humanos, sí somos una máquina que saca información. Claro que sí. Sin embargo, sin embargo, esta información proviene de lo que permitimos que ingrese. Entonces, apréndete esto de memoria y vas a poder ser tremendamente exitoso porque te estoy dando oro puro molido. Nosotros, los seres humanos, somos una computadora que saca información, sí, eso es correcto. Sin embargo, esta información proviene de la información que permitimos que ingrese a nuestro sistema. ¿Quieres vivir increíble, extraordinario? Si te aprendes eso, no necesitas nada más. No necesitas nada más. Colócate en el lugar correcto. Ey, fabuloso César, qué bueno. Gloria Vergel dice Prada, un abrazo para ti. Alexander Prada. Otro elemento, haz un desorden y luego ordena, lo métete en problemas. Organiza todo y ten claro tu paso a paso. Las dos cosas son buenas. Muchísimas veces yo cuando quiero avanzar en mi vida, lo que hago es meterme en problemas, subir de nivel, por así decir, llegar a cosas que son más extremas de conseguir. Sin embargo, eso no es necesario, no es necesario porque otro camino es organizar todo y tener claro el paso a paso. Cada quien tiene un funcionamiento diferente. Muchas veces yo he escuchado a personas que dicen, gasta de todo tu dinero y después mira cómo lo consigues. Eso funciona para ciertas personas, otras se van a deprimir y van a terminar en un psiquiatra. Cuando les toca terminar ahí, ¿por qué? Porque tiene una forma de pensar diferente, ¿entiendes? Alfred dice, Robert Kiyosaki menciona que con las cinco personas que te juntes, así será como vas a estar en algunos años. Claro que sí. Entonces, deja tu actitud y tu adicción de ser negativo por una adicción de ser positivo. Ese es el mensaje final de esta noche. Deja tu adicción de ser negativo y cámbiala por una adicción de ser positivo. Yo tengo una obsesión por resultados, una obsesión por ser positivo, una obsesión por ser extraordinario y por eso hago las cosas todos los días. Por eso hago el Club de la Mente. Chicos, compartan para poder llegar a más personas. El Club de la Mente es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. De tal manera que se me van a ir rompiendo el récord Guinness todos los días, haciendo cosas increíbles para ti. ¿Qué puedes lograr tú en tu vida? Todo lo que desees. Chicos, chicas, nos vemos en un próximo episodio. Compartan, manden corazones, abrazos, besos, chocolates, osos, frándalos, lo que prefieran. Nos vemos hasta mañana, todos los días, el Club de la Mente, 8 de la noche o 9 de la noche, hora México. Estamos en contacto. Un abrazo para todos.